Aires, tu mejor opción para volar, ahora con un nuevo vuelo diario desde Bogotá a los Estados Unidos con las mejores tarifas para ti. Aires te ofrece planes turísticos completos, que incluye hospedaje, alimentación y tiquetes aéreos a Santa Marta, San Andrés y Cartagena. Aires, tu mejor opción para volar. Presidente de la República ratifica en su cargo de gobernadora encargada a la abogada Olga Patricia Vega Sedeño. Mandataria afirma que contó con el respaldo de los parlamentarios del departamento. Comité de Seguimiento Electoral escoge jurados de votación para las elecciones de Cámara de Representantes y Senado. Consejo de Estado separa de su cargo a la alcaldesa de Milán, Francia Elena Díaz, y su secretario de Planeación, Diego Luis Muriel. Procuraduría Regional capacita a personeros y entes de control sobre manejo de tarjetores electorales. Ley de Garantías entrará en vigencia el 30 de enero. El partido conservador negó aval al candidato Arnulfo Gasca Trujillo. Gasca afirma que seguirá trabajando por obtener la curul en la Cámara de Representantes por el departamento del Caquetá.